Son tan diferentes los motivos de la gente para amar Imposible recordarte sin llorar Sin llorar, vuelo tu ropa sin llorar Beso tu foto sin llorar Escucho un poco aquella copia que te vuelve loco Sin llorar, escribo alguna de tus frases favoritas Sin dudar que las primeras siempre son las más bonitas No, no queda nada, no queda llanto, mi amor No, no queda nada, ni una sola lágrima por ti No, no queda nada, tan solo yo y en mi ventana que me condena Porque cada noche pienso que al abrir los ojos te veré Nueva mi vera Son tan diferentes los motivos de la gente para amar Imposible recordarte sin llorar Sin llorar, cruzo tu calle sin llorar No miro a nadie sin llorar Busco el silencio Sin llorar, poquito a poco Paso el día sin llorar He decidido que para llorar Me sobra todo